Y en cuanto a cifras, si nos puede dar volúmenes mensuales o anuales en cuanto a lo que Sanela vende en el país y si tiene algún dato de Salta en particular, ¿cuáles son aquellos modelos más solicitados? Bueno, en todo el año, hasta junio, ya se vendieron 325 mil motos en todo el mercado, todas las marcas. Y si uno piensa cómo será el año, pensamos entonces que va a cerrar cerca de 700 mil motos. Esta cifra es casi igual como la de las autos y realmente es muy cerca de los récords históricos que tenemos. Últimamente hemos hecho un acuerdo con el gobierno, todos los terminales, que en 3 años pensamos llegar a un millón de motos producidas y vendidas en Argentina. Entonces, ya tenemos un gran desafío de crecer y generar más empleo y por eso el gobierno nos apoya y también están presentes los gremios para que también nos apoyen en este lindo desafío de llegar a un millón. Sanela es número uno en el país y pensamos en este año vender unos 140 mil motos. Con este vamos a tener más del 20% del mercado y realmente tenemos productos muy nobles, muy potentes. Entonces, hoy tenemos una RZ3 que es con un motor 250 y tiene 29 caballos, anda 150 kilómetros por hora y de 0 a 60 en 3.6 segundos. Aquí estamos muy orgullosos de tener lo más novedoso, estéticamente muy lindo, pero también con mucha potencia y de buena calidad. Este es un poco el camino que nosotros queremos andar siempre enfocando a calidad, servicio y ser también de diseño, porque nosotros tenemos nuestros propios diseñadores que hacen al gusto de los argentinos. Entonces, tenemos mucho enfoque al diseño y a la innovación. Tal es así que también tenemos como única empresa un scooter eléctrico que es formalmente introducido en el país, homologado, para que ande la gente tranquila con un producto homologado en el país. Y este segmento eléctrico vamos a expandir mucho, porque ahora también hace muy poco fuimos nombrados terminal automotriz. Entonces, ahora vamos a fabricar en el país pequeños camiones y siendo terminal automotriz nos permite también importar autos eléctricos a casi arancel cero. Y esta es una muy grande oportunidad para nosotros de también traer a Argentina un auto eléctrico que realmente es el futuro. Porque en el año 2025 se espera que el 50% de todos los autos sean eléctricos y en el 2050 no existe más otra cosa que el auto eléctrico. Tal es así que algunos países como Francia e Inglaterra van a prohibir vender autos de combustión a partir del 2040. Y hay una empresa como Volvo que declaró que a partir del 2019 van a producir solamente autos eléctricos. Realmente el futuro es ahí y nosotros vamos a seguir también con la moto eléctrica. O sea que vamos a traer motos eléctricos pero formalmente introducidos, homologados. O sea que tienes que usar casco seguro y todo. Y este va a ser el futuro también. Decían que existe la posibilidad quizás de establecer un concesionario exclusivo y propio en la provincia. Siendo que actualmente se vende mucho y funciona en otros concesionarios multimarcas junto con otros. Pero quizás en un futuro cercano en Salta existe un concesionario exclusivo. Sí, es verdad porque usted ve que los autos hoy son todos vendidos en locales exclusivos. Y en la moto todavía existe mucho la moda de ser multimarca. Pero como marca pensamos que sea mejor representado una empresa que se dedica a vender solamente Sanela porque así va a tener toda la gama. Porque tenemos muchos modelos que aquí no se ve porque los que tienen multimarca tienen que traer cada marca algunos modelos. Entonces nunca van a tener toda la gama. Y nosotros nos gustamos aquí a Salteñas mostrar todo lo que hace Sanela. Y por eso estamos buscando que algún de nuestros clientes o un nuevo cliente se presenta como el interés de ser premium. Bueno, estábamos entonces con Walter Steiner que muy gentilmente nos habló de lo que es la realidad del mercado de la motocicleta y en Sanela en particular. Así que muy agradecido por esta entrevista. Sí, capaz podemos mencionar un puntito más porque justo hemos visto aquí y agradecemos mucho al intendente de Salta que está convencido de que es buena cosa de cambiar el caballo con una motocarga. Tenemos ahí el Z-Max y ganamos la licitación. Así que ahora van a ver en la calle muchos de nuestros vehículos que van a reemplazar el caballo con un utilitario que es muy útil porque tiene un costo de mantenimiento. Y recomendamos a todos realmente de aprovechar de un utilitario que tiene un bajo costo porque es el costo de la logística que cada vez crece más. Entonces nosotros tenemos soluciones para tener una logística más económica.